Irapuato, Sixto Cetina Soto, declaró que ningún candidato a la alcaldía de Irapuato entrará en las dependencias municipales sin solicitar permiso previo. Esto luego de que el aspirante priista Gerardo Zavala argumentó que no necesita permiso para entrar a la casa de todos los irapuatenses y que visitará cada una de las dependencias. Cetina Soto enfatizó que los funcionarios de primer nivel únicamente podrán apoyar a sus candidatos fuera del horario laboral, o sea, los días sábado y domingo. Esto en relación a que el director de Tránsito Municipal fue visto el domingo en un evento de Ricardo Ortiz. Vamos a escuchar al alcalde de Irapuato. Vamos a entrar sin permiso. También decirle que no tengo al menos yo en lo particular alguna petición de ingresar. Los candidatos puedan tener la seguridad y la garantía que cuando se los visiten van a poder entrar a la presencia municipal a saludar como se hace a los empleados municipales. Obvio con las propias restricciones que se han venido manejando siempre, que desde mi campaña es negociación de publicidad, con playas y todo ello, y eso va a ser parco para todos los candidatos. Pero no hay bloqueo, hay bloqueo. En ningún momento, insisto, los candidatos que pueden acudir a la presidencia, previa a solicitud sin duda alguna, que lo puedan hacer llegar y yo les estaré contestando de mi vida. Por su parte, Gerardo Zaval, el candidato del PRI, dice que tanto el gobierno municipal como el estatal han mostrado descaradamente su apoyo político al candidato del PAN, Ricardo Ortiz. Además, dijo que las mismas personas les han dicho que los han obligado a no recibir a los candidatos del PRI. Zavala dijo que para entrar a la casa de los irapuatenses no necesita permiso. Además, detalló que no necesita permiso para entrar a las dependencias. Vamos a escucharlo. Hay que tener un poquito de pudor, un poquito de cuidado de las formas. Esto ya es público, es abierto, es cínico, es desvergonzado. Pero bueno, el gobernador siempre ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga que trae en el propio. Ya lo he dicho muchas veces, en ellos es gracia y en nosotros es el peor de los pecados. Pero bueno, creo que traen un complejo de proyección muy profundo porque lo que ellos están haciendo no lo proyectan para decir que uno lo hace. Ellos traen todo el aparato gubernamental. Por su parte, el Colegio de Profesionistas de Irapuato exhortó a la población a no hacer caso a la guerra sucia y enfocarse en las propuestas. En tanto, Joel Mario Ramírez Villegas, presidente de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Irapuato, señaló que la guerra sucia entre candidatos no beneficia a nadie y alentó a la población a concentrarse en las propuestas y proyectos de los aspirantes. Lo anterior lo señaló después de que tomó protesta como nuevo dirigente del colegio en el municipio y es que aseguró que toda la sociedad es parte de la democracia y todos están obligados a participar y conocer los proyectos y no para llenar los lugares solamente. Ante las recientes denuncias de que se dañan las propagandas políticas, dijo que son resquicios para poder calentar más las cosas. Vamos a escucharlo. Se está calentando de más esto. Mira, yo creo que sí. Ahí debemos de saber. Todavía no sabemos si es entre ellos. O sea, a veces se producen esos resquicios para poder calentar un poquito más las cosas. Yo creo que debemos de creerles lo que dice y de creer que el respeto que está en lo menos anunciado. Debemos de creerles. Vamos a hacer caso omiso a esto y vamos a remedular a lo más importante a sus propuestas.